Hola cerdos, este es el cerdo del diablo, déjame arder en el infierno, yo te poseo, dame tu cuerpo, entra en mi, entra en mi, has visto lo que hace el pijo de tu hijo, tomalo, tomalo, el pijo es mio, yo te voy a romper la cara, poseídos, y tu que me has pinchado serás tan bien tomado.